...no, pero... ...pública que impida que la pasta quede atinguda allá arriba... ...para enriquecerse. Ahora fuera de broma que te salieron bien los marcos, eh. ¿Los pegaste? Sí, los pegaste. Los pegaste. Los pegaste. Los pegaste, los pegaste. ¿Los pegaste? ¿Los pegaste? Llegaste, los pegaste. ya estamos ya, por lo tanto vio... va a acelerar la vida ya solo ahí está, ahí está va a ser este lado, vení ya sueño con los recuperadores, filtros a ver si eso no yo también eh si ¿sabes que si? es que si puede ser muy interesante nosotros tendríamos que hacer filas, promociones, filtros por las dimensiones porque se ve en la foto por las dimensiones del condor eso no es algo grande no? pero si podríamos llegar a hacer algo parecido filtro como? filtro giratorio y la salida de agua pica con una regalera de limpieza o sea que el agua sale, se brisa y cuando tiene tiene tipo de recuperación en zona esta de esta cámara ahí se usa mayor resistencia eso se iría al fondo a esta cámara y el otro lado se iría al fondo al agua se ve que habría hasta me hice la imagen de un selectivo viste que el selectivo tiene un perfil al lado de la paleta si vos sigues hablando ¿no? si, si es un pasadito grabado así que cuidado con lo que decís wow cabe la pregunta en que parte de procesos vamos a poner el recuperador del viento porque acá estamos quedando con el centro lo que es recuperación del viento y lo que es tratamiento del tren no sé pero si bien es cierto que lo podemos poner en un punto también es cierto que lo podemos poner en dos no necesariamente justo cuando vaya el suelo no necesito pero Ahora inmediatamente si querés saco los saquitos y dejamos de plano un colón. Ah ya se despegó.